Amigos de La Cero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que otra vez, desafortunadamente, Poza Rica está en el ojo del huracán. Apenas en el primer día de este 2023 se registró el ataque armado a bares y cantinas que dejó como saldo 10 muertos, pero este fin de semana hubo otro más a la Delegación de Transporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El saldo, dos heridos. El temor ha regresado de nueva cuenta a ese municipio petrolero que vivió lo que hasta ahora ha sido su peor momento por ahí de hace más de 15 años. La venida 20 de noviembre se quedó prácticamente sin comercios y les tomó muchísimo tiempo volver a la normalidad y recuperar la confianza. Hoy, hoy temen que esos días puedan estar de regreso. Ojalá y se actúe pronto en beneficio de quienes habitan en Poza Rica. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.